Esa noche fue donde se regaló su señor padre. Me sentí un poquito como en la cárcel, saben de no tener de repente vida. Vas a tener que empacar tus trampitos porque no son de las que se aguantan. Este accidente pasó por eso, era mi alma pidiendo parar. El silencio de la familia Derbez ante el accidente que padeció el patriarca de la familia Eugenio Derbez provocó que salieran toda clase de teorías al respecto. Una de las más sonadas justamente involucra a su hijo Vadir Derbez, quien se dice que se fue en contra de su padre y llegaron a las manos. Cuando tú tienes un vacío de información y no lo llenas con tu versión... Aunque Eugenio Derbez declaró que su accidente sucedió jugando un videojuego de realidad virtual, en las redes sociales creen que todo se debió a causa de una disputa con Vadir Derbez. Esto después de que el influencer Alejandro Zúñiga revelara lo que pasó realmente. Ella sabía que no iba a sacar cosas que pudieran asimarla o hacer daño de más. Dicha versión ha provocado entonces diversas reacciones, pues mientras algunos creen que la razón por la cual la familia se negaba a hablar sobre el accidente era esta, otros aseguran que dicha teoría no es creíble. Y aunque la familia no ha hecho ningún comentario respecto al rumor, Silvana Prince, mamá del actor, fue recientemente cuestionada, causando mucha sorpresa la reacción que ésta sostuvo y provocando que justamente mucho más se hablara al respecto. No es que esto compruebe la versión, pero sí es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo respecto a lo que pasó. Fue Poncho Martínez quien a través de su canal de YouTube estuvo revelando que desde hace algunos meses entabló una relación cordial con la mamá de Vadir Derbez, situación que lo hizo entonces sentirse en confianza para preguntarle. Cutiendo dentro de lo mismo del juego y en medio de un accidente pudo haber pasado esto. Ellos quedaron en sacar su versión de la historia en el programa de Historia en Historia. Sin embargo, minutos antes de que esta transmisión se hiciera pública, ella le estuvo pidiendo entonces al influencer que no mostrara nada y ahora se encuentra envuelta en esta reciente polémica. Una relación donde hay mucho cariño, pero también hay como mucho sentimiento. El también fotógrafo entonces decidió no mostrar nada de la información a petición de Silvana. Pero ahora, este famoso fotógrafo también está opinando sobre todos estos rumores. De acuerdo al también periodista, el silencio de Silvana le habría generado aún más dudas, pues afirma que los silencios también hablan. Y añadió también que la relación entre Eugenio y Vadir siempre ha sido con mucho cariño, pero también existe un evidente sentimiento por parte del joven actor, pues en el reality de viaje con los Derbez, en diversas ocasiones le ha hecho varios reclamos a su famoso padre. Pero lo cierto del caso es que todavía son muchos los rumores que envuelven precisamente este aparatoso accidente que estuvo viviendo Eugenio Derbez, y todas las consecuencias que además estuvieron derivando en torno a su salud a causa del accidente. Solamente el tiempo revelará qué fue lo que realmente estuvo ocurriendo en esta situación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.